Venga, vamos a ello, chicos y chicas. ¡Hala! ¡Qué día tan radiante, ¿verdad? A mí eso está... Eh, sí, así me relaja. Uy, perdón, yo me he vuelto a quedar dormida. En fin, bienvenida. Yo soy Erika, la liga de la gimnasia de Ciudad de Asilona. Mi pasión es el arreglo floral y mi equipo está formado por Pokémon de tipo planta. ¿A qué has venido a tratarme? Vale, no me iré más por las ramas. Ahora bien, te adverto de que no tengo intención de perder. Tengo un perlumelante, sí. La líder Erika te desafía. La verdad es que me encanta esta muchacha, la verdad. Junta Angela. Y vamos a tirar el espada primero a primero, porque los Pokémon de tipo planta se especializan en tener ataque especial, ¿de acuerdo? Mitad de vida, bien. Me va a botar, ahora ya no nos va a hacer problema alguno. Al menos que me meta un golpe crítico, que no ha sido. Y le voy a tirar el flaren vestida ahora. Bien. Toma ya, masa. Va el flarence, como tenemos la pata de luz, voy a sacar a Foxy. Y tirarle lanzallamas. Me encanta, va el flarence, me encanta. Es muy tierno, la verdad, ese cojero. Y son muy más rápidos que él, que ella, que diga. Ah, la bestia, toma ya. Quemado, bien, bien, bien. Me va a botar, esto me va a hacer mucho más pantalla de luz. Venga. No te sirve, o sea, no te sirve lo que te curas, en fin. Voy a tirarte otras lanzallamas y ya está. Bien. Toma ya. Oh, pobrecillo. Y voy a pinball. Venga, me quedo. Y, finalmente, la tiramos lanzallamas y listo. Bueno, está a dos niveles de diferencia. Sí, dos niveles de diferencia, pero todo lo que mete Foxy se mata de uno. Tinkerbell 33 y listo. Me planté, debo repasar mi derrota. Desde luego, posees una fuerza notable. Mereces un premio, toma esta mellana, te has ganado. Venga. Con la mellana del coiris, todos los Pokémon de salidos, 50 te acatarán tus órdenes. Aunque fueran de otro entrenador. Y eso no es todo, aún hay algo más para ti. Erika te ha traído la meta 53, Megagotar. La meta 53, permítese un movimiento Megatron. Con el que tu Pokémon podrá absorber la mitad de los PS que le quita el rival. Es estupenda, ¿no crees? Muy bien, Masha. Masha es incapaz de lograr al día por la victoria. Venga, te voy a darte un premio porque te lo has ganado, Masha. Y dejamos el episodio por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a dejar el capítulo por aquí. Y el próximo día vamos a continuar más, ¿de acuerdo? La verdad es que los líderes ingresos me están costando una nada. O sea, que están haciéndose muy fáciles. Así que nada. A ver, Foxy, dime algo. Parece alegrarse mucho por tu nueva medalla. Pues te la mereces, Foxy. Porque tú eres la experta en plantas. En fin, voy a dejar aquí el capítulo y el próximo día más. Espero que lo sigáis un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.